El baile improvisado del Príncipe Harry con la doctora Jane Goddard pone nuevamente en evidencia la gracia y sentido del humor del Duque de Sussex. Ambos comparten el amor por el medio ambiente y por los animales. El saludo de chimpancé que Jane le enseñó al príncipe cuando se conocieron y volvieron a practicar en su evento más reciente demuestra el cariño que se tienen y su compromiso por una noble causa. Se puede trabajar duro y divertirse al mismo tiempo, así lo demostró el Príncipe Harry en su papel de embajador de los jóvenes de la Commonwealth durante su participación en el proyecto que lidera Jane Goddard. Después de escuchar presentaciones sobre especies en peligro de extinción, reducir el desperdicio de plástico y abrazarlo salvaje, el Duque tuvo la oportunidad de agradecer a los jóvenes por sus esfuerzos y por la diferencia que están haciendo con su trabajo. Roots and Shoots, iniciada en 1991 por la renombrada etóloga y primatóloga doctora Jane Goddard, reúne a jóvenes que están liderando proyectos en sus comunidades para hacer del mundo un mejor lugar para las personas, los animales y el medio ambiente. Hoy la organización tiene más de 150 mil grupos en más de 50 países. Su sostenibilidad y que para tener éxito necesitamos un enfoque inclusivo y centrado en la comunidad y por supuesto ponerle pasión a tu trabajo, tal y como lo hace el propio Harry. Quédate con Hola TV.